¡Suscríbete al canal! 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 ¡Firmes soldados! ¡Resistiremos! De verdad pensaba que me iba a dar. ¡Firmes soldados! ¡Firmes soldados! ¡Firmes soldados! Vale, no, no, no. Iba a decir a lo mejor. ¿Cómo? ¡Defended el fuerte! ¡Arnold ha llegado hasta el Vulture! ¡No, no, 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 no! ¡Rechazadlos! ¡Arnold ha llegado hasta el Vulture! ¡Firmes soldados! ¡Resistiremos! ¡Firmes soldados! ¡Resistiremos! ¡Lo logramos! ¡Sí! Connor. Arnold es el responsable, pero escapó. Si no lo has capturado, es que era imposible. West Point está a salvo y colgaremos al mayor André por sus crímenes. ¿Y Arnold? Intentaremos encontrarlo, pero tengo mis dudas. ¿En quién podré confiar si los héroes patriotas nos traicionan? Cosechas lo que siembras. En verdad, tienes dos cañones puta madre aquí, eh. O sea... Era apuntar un poco y... ¡Punky! ¡Haz tomado por culo! ¡Punky! ¡Punky! Pero bueno. Salvado por la gracia del guion, supongo. Vale. Estaba leyendo una cosa. Estaba leyendo una cosa. Vale. 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 Y aquí, si no me equivoco, tenemos... Todo... Menos esto. Vale. Vale. Eh... Y aquí, si no me equivoco, tenemos... Menos esto. Hacemos la misión de liberación Y vamos a la principal ya Misión fallida Podía pasar Estábamos hablando de los resultados de tu trabajo Parece que esos militares van a por ti Me he ganado su atención Hace que nuestra meta sea más difícil El hombre que buscamos está escondido Protegido por sus soldados Pues entraremos a la fuerza Imposible Incluso para alguien con tus habilidades Pero tengo una idea Serás nuestro prisionero Y te entregaremos para cobrar el botín ¿Ok? ¿Ok? Vale Vale ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! Por los protocolos para proteger a los ciudadanos de Nueva York Se castigarán con la muerte No queremos controlaros Ni oprimiros No me parece gran cosa Ahora ya no importa, ¿verdad? El comandante se lo pasará bien con él Ojalá pudiera verlo Mira, han pillado al alborotador Bien hecho, socio ¿Qué dirás lo que te has estado buscando, mestizo? ¿En formación? No Eso no era No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.